Mañana al amanecer, dos hombres pelean a muerte No más por una mujer, caramba que mala suerte Ahora la gente murmura, y se veía tan decente Uno defiende su olor, otro no sé a qué se atiene La tentación fue su error, otra que el diablo no duerme Más fuerte es una mujer, que aquella yunta de bueyes Un día no salía José, dejando a su esposa en casa Creyendo que él era fiel, otro hombre la acariciaba Fue suerte o casualidad, descubrir que lo engañaba Llegó temprano esta vez, a misa quería invitarla Que rabia llegar y ver, no estaba sola la ingrata Al panteón van a llevar, dos muertos que ya no cuentan Sonriendo los ve pasar, en casa otro la espera Que triste morir así, porque no valía la pena De luto no se vistió, es una viuda contenta La historia me la contó, alguien que estuvo con ella Ayer se las pedí, me dijeron que no Se rieron en mi cara, y eso sí que me dolió Yo quise hacer las cosas, como un hombre de honor Mi suegro no llegaba, y mi suegra me atendió Una decía que sí, otra decía que no En eso llega el suegro y el relajo que se armó Lo que a mí me pasó, se los quiero contar Que sirva de experiencia, pa'l que se quiera casar Tan enojado estaba mi suegro y me entendía Mi suegra mal pensaba que otra cosa le pedía Trataba de explicarle cuál era mi intención Mi novia se reía de curiosa situación Una decía que sí, otra decía que no En eso llega el suegro y el relajo que se armó Lo que a mí me pasó, se los quiero contar Que sirva de experiencia, pa'l que se quiera casar A su hija quiero fin, no me la quieren dar Mañana no amanece, ya saben con quién está Me voy a despedir, se me hace tarde ya Mi novia está esperando, y me la voy a llevar Una decía que sí, otra decía que no En eso llega el suegro y el relajo que se armó Lo que a mí me pasó, se los quiero contar Que sirva de experiencia, pa'l que se quiera casar Música Música No quiero acordar menos Música Porque me hace tanto daño Pues me duele recordar Esos ojos y sus manos No quiero acordar menos De sus besos y regaños Es tan inmenso el dolor Me hace falta su calor Y enredarme entre sus brazos Música No quiero acordar menos Me traiciona el pensamiento Siento frío en mi corazón ¿Dónde estás? ¿Cuánto te quiero? Música No quiero acordar menos Me traiciona el pensamiento Música Música Siento frío en mi corazón Música No quiero acordar menos No quiero acordar menos Música Me traiciona el pensamiento Música Siento frío en mi corazón ¿Dónde estás? ¿Cuánto te quiero? Música 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 Depiéndete corazón No permitas que te humille Música 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 Depiéndete corazón Música Que no miren que estás triste Música Música Depiéndete corazón Y por Dios no des la espalda Música Música Aunque sientas que por dentro Aunque sientas que por dentro Te está llevándola Defiéndete corazón Música Música No por mucho que la quieras Hay que agachar la cabeza No te rindas corazón Música Pues amores como el de ella Se dan en cualquier maceta Y no pasan del corredor Música Música Depiéndete corazón Y por Dios no des la espalda Música Aunque sientas que por dentro Aunque sientas que por dentro Te está llevándola Defiéndete corazón Música Música Los amores a la fuerza Siempre te dejan tristeza No te rindas corazón Música No le ruegues que te quieras Ten un poco de vergüenza Hay otro poquito de olor Defiéndete corazón Música 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 A gritos no voy a sacarte la casa donde estaba Por andar de jacalera la comida se quemaba Las mujeres son carambas Juntas no deben andar En casa de la vecina nada tienes que buscar Adentro ya de la casa Ella se puso a llorar Música Música Me pedí a la perdonara que no volvería a pasar Me pedí a la perdonara que no volvería a pasar Música Música Yo te digo mi mujer no las chistes es cantar Ya te me vas componiendo o te mandas a Chihuahua Mujer con obligación es una casa que cuidar Si no oyes bien el consejo después que te diga a pasar Adentro ya de la casa ella se puso a llorar Música Me pedí a la perdonara que no volvería a pasar Me pedí a la perdonara que no volvería a pasar Música Música Te vives en los jacales y eso no debe de ser Llegando yo del trabajo que hay comida es la de ayer Me cansaste la paciencia ya no te pude aguantar A ver si te da vergüenza y en tu casa vas a estar Adentro ya de la casa ella se puso a llorar Música Me pedí a la perdonara que no volvería a pasar Me pedí a la perdonara que no volvería a pasar Música Ella acúsame de todo pero nunca de ladrón Si es que yo probé tus labios a la fuerza creo que no Cierto que uno algunos besos fuiste tu quien me los dio Si me enredo entre tus brazos el permiso usted lo dio Creo que no hay ningún delito pues culpable no soy yo Pues ladrón es el que roba y eso nunca lo hice yo Música El camino de tu cuerpo fuiste tu quien me enseñó No, 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 no Ella acúsame de todo pero nunca de ladrón El camino de tu cuerpo fuiste tu quien me enseñó Música Ella acúsame de todo pero nunca de ladrón Si es que yo probé tus labios a la fuerza creo que no Cierto que uno algunos besos fuiste tu quien me los dio Si me enredo entre tus brazos el permiso usted lo dio Creo que no hay ningún delito pues culpable no soy yo Pues ladrón es el que roba y eso nunca lo hice yo Música El camino de tu cuerpo fuiste tu quien me enseñó No, 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 no Ella acúsame de todo pero nunca de ladrón El camino de tu cuerpo fuiste tu quien me enseñó Música Ya perdí hasta la cabeza el orgullo y la vergüenza Y arrastrando mi tristeza no me puedo consolar Música Si por pobre la perdí es injusto este penar Que siendo hijos del destino no nos trata por igual Música Maldita la tristeza Maldito este dolor Maldita la pobreza Maldito sea tu amor Maldita la pobreza Maldito sea tu amor Música Que desgraciadamente por dinero me cambió Música Podrás venderle tu cuerpo pero nunca el pensamiento Música Y tu castigo será estar soñando conmigo y tener que estarle mintiendo Música Música Ojalá y no te arrepientas y en tus noches de tristeza Maldiciendo la riqueza de mi amor te acordarás Música Porque en esa jaula de oro un adorno tu serás Música Y la entregarás tu cuerpo pero tu amor jamás Música Música Maldita la tristeza Maldito este dolor Música Maldita la pobreza Maldito sea tu amor Música Maldita la pobreza Música Maldito sea tu amor Música Que desgraciadamente por dinero me cambió Música 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 Una vez más creí que era mía la felicidad Nada es verdad Un sueño de tantos solo eso y nada más Música Viene y se va Viene y se va Dice que algún día ya se quedará Cuando será Seguiré esperando yo sé que llegará Porque el destino siendo mi amigo no me ha querido regalar Soñar contigo está prohibido y eso no es felicidad En mi camino lo he conocido quien tenga todo y quiera dar Quiero conmigo un gran cariño todo su amor y en el confiar Música 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 Duele en verdad Quiero y no me quiere hay que soledad Donde andara con quien siempre sueño y como será Porque el destino siendo mi amigo no me ha querido regalar Soñar contigo está prohibido y eso no es felicidad En mi camino lo he conocido quien tenga todo y quiera dar Quiero conmigo un gran cariño todo su amor y en el confiar Música Música Búrrate de mi Al quien siempre ha sido así Me han herido tus desprecios Las migajas que me das Me las cobras y te vas Y siempre es muy alto el precio Música En las cosas del amor siempre soy el perdedor Cual pecado es el que debo Música Hasta cuando va a acabar y dejan de lastimar Con sus burlas y desprecios Con sus burlas y desprecios Música Hasta cuando va a acabar y dejan de lastimar Con sus burlas y desprecios Música Una y otra y otra mas Me lastiman y se van Y de amor me estoy muriendo Música Una y otra y otra mas Dicen que me aceptaran Como soy y lo que pienso Música Soy muy pobre ya lo se No me dieron a escoger Y tampoco me arrepiento Música Una y otra y otra mas Me lastiman y se van Y de amor me estoy muriendo Música Una y otra y otra mas Dicen que me aceptaran Como soy y lo que pienso Música Solo pido ser feliz Busco que se rian conmigo No que se burlen de mi Música Música Por ahí dicen que los años se te han perdido La mesa no te amantan Yo digo no son los años La mujer ataranta Es cierto los tiempos cambian Las mujeres son malistas El hombre ya no es el de antes Ya mas de cuatro les gritan Ay, 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 ay Que bellazo Esas cosas de mujeres Que a los hombres nos encantan Ay, 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 ay Hay que aprender Algunos les gustan tanto Que hasta por ellas se matan Música Las mujeres al pasar mueven tanto las caderas Y el hombre no mas las ve Y dice caray son ajenas Y al rio van a lavar Dicen que hay muchos tirones Y algunos desde que nacen Ya de por si son piscoles Ay, 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 ay Que bellazo Esas cosas de mujeres Que a los hombres nos encantan Ay, 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 ay Hay que aprender Algunos les gustan tanto Que hasta por ellas se matan Música Morirse de amor no vale Habiendo tantas mujeres Todas son para nosotros Para la yunta Los dueyes El hombre sale a la calle Según el haber que encuentra Dejando la cama fría Y otro es el que la calienta Ay, 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 ay Que bellazo Esas cosas de mujeres Que a los hombres nos encantan Ay, 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 ay Hay que aprender Algunos les gustan tanto Que hasta por ellas se matan Música 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 Música